¡Suscríbete al canal! No sé por qué, me siento romántico, me siento bien contigo, es banditino, yo quiero bailar otra vez. Me gusta cómo me mueve la pintura, me gusta cómo lo hace con tortura, y es lo que pasa, me siento mentira, y es lo que pasa, me siento bien contigo, y es lo que pasa, me siento bien contigo, es banditino, yo quiero bailar otra vez. ¡Gracias!